A veces me vuelvo a encontrar Anclado en un mismo lugar En medio de tantos vacíos que es todo en mi mente A veces prefiero dejar Hay veces que quiero callar No hay destina cierta que todo es aquel en el camino Siempre Jesús no está solo Sabes que nunca lo busqué Bienvenidos a este lugar 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 Hoy no площади No olvides no sale Por sabores Suspectas solas Sabes Que nunca lo busqué Bienvenidos a este lugar Bienvenida Mientras siempre la vida En mi corazón Fue el siguiente Bienvenidos a este lugar Bienvenidos Sufes tan solo Sabes Que nunca lo busqué Bienvenidos a este lugar